hola cocinillas que tal estáis ya ha pasado el verano así que vamos a empezar otra vez con los directos vamos a hacer en el canal de recetas de cocina hoy en directo unas brochetas de pavo con salsa teriyaki casera así que espero que todos los que podáis asistáis a nuestro primer vídeo directo de la temporada que ya veréis que son súper facilitas y quedan muy ricas ¡Nos vemos!